Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance al desafío de Boss, vamos a hablar del capítulo 20, pero antes hablemos un poquito de lo que pasó en el capítulo 19, vimos el desafío de Capitanes, donde Black empezó explosivo con la delantera delante de Sensei, delante de Ricky y obviamente delante de Escudero. La prueba era bastante difícil, era en el lodo, tenían que hacer unas cajas pesadas, tenían que tener puntería, así las cosas, vimos que al final de la prueba Black se fundió y Sensei lo superó acabando la prueba de primero, al segundo quedó Black, por supuesto, tercero Ricky y obviamente el último Escudero que ni siquiera se vino a terminar la prueba porque no quedó ni siquiera a la mitad. Muchos de los participantes estaban muy preocupados por ver cómo iban a quedar distribuidos los equipos, luego venía la ceremonia donde los participantes tenían que escoger su nuevo equipo.